¡Suscríbete al canal! 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 ¡Satánico! 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 No, 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 no... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Chane, perro. No, no, no. Arrieta el cebada, negro. Echale, échale. Arrieta el... ¡Rio! ¡Escabeños! ¡Escabeños! Uno, dos. No, 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 a qué hora cabrón, c'è huevón. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Séptate el cabrón! ¡Cállate! 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 ¡Déjala! ¡Échale! ¡Échale. ¡Venga, que pasa respeto! ¡Ey, referente! ¡Vá, Carlos! ¡Vá, Carlos! ¡Vá, Carlos! ¡No, no, 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 Peque! ¡Vamos a luchar bien, cabrón! ¡Bien! ¡La mano, cabrón! ¿Qué les hace el caso a estos pinches cabrones? ¡Vamos, la mano! ¡La mano! ¡Dame, dame! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Estrán! ¡Estrán, cabrón! 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 ¡Cubes! 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 ¡Vivir! 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 ¡Viv ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos. Anotame la cuerda. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Sácalo! 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 ¡Guerrero especial! ¡Guerrero especial! ¡Sácalo ! ¡ภice! ¡Hum! ¡Fácil, ahora esté la luz! ¡Ah! Así. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiu, suave! ¡Adiós! ¡Así! ¡No chac! ¡No chac! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Uy, te juro! ¡Vamos! ¡Sapare! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Saludos. ¡Oh, oh, oh! ¡Montale! ¡Montale! ¡Montale, Vierón! ¡Montale! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!